Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Hola mis amigos, welcome ¿Cómo están? Me encanta que nos estén viendo a través de la pantalla del Venezolano TV Canal 81 en Comcast también a través de la web www.elvenezolano.tv y a toda la gente saludamos con mucho cariño a la gente de España y toda Europa que nos vea a través de nuestro canal elvenezolano.es Yo soy Laura Estrada y esto es Chic Magazine Miami, una revista televisiva que te ofrecerá variados temas de interés colectivo con invitados especialísimos Dicen que el amor puede estar en cualquier lado Desde este punto de vista no sería raro que las personas que trabajan más de 8 horas al día juntas y en una misma empresa pudieran instablar una relación de pareja Pero como todo, puede tener sus pros y sus contras A continuación te invito a que conozcas un poco más sobre esta realidad a la que se está expuesto en el ambiente laboral La ética y el profesionalismo juegan un papel clave para desenvolverse en el ambiente laboral Sin embargo, estos elementos se ven comprometidos cuando se involucran los sentimientos y el trabajo Y es que cada vez es más frecuente que nazca el amor entre personas que laboran en la misma empresa y surge el dilema si será correcto permitir que este tipo de relaciones proliferen o si deben reprimirse debido a que pueden afectar el rendimiento de los empleados y ocasionar problemas en la misma empresa Las relaciones íntimas entre compañeros de oficina son un fenómeno recurrente Y esto se debe a que el lugar de trabajo es en donde las personas pasan la mayor parte del tiempo aún más que en sus hogares Por lo tanto, interactúan más se conocen a fondo y en ocasiones comparten conflictos emocionales lo que puede llevar en cualquier momento a despertar el amor Cuando se trata de compañeros del mismo nivel jerárquico puede ser visto como un problema no tan serio pues no se compromete la autoridad de ninguno de ellos Es probable que este tipo de relaciones tiende a trasladar los problemas domésticos al campo laboral o viceversa Por ejemplo, si compañeros de trabajo que tienen que apoyarse en sus funciones porque están interrelacionadas y tienen una discusión como pareja porque sostienen una relación amorosa eso puede afectar su desempeño laboral Lo ideal sería que la vida sentimental se separara de lo laboral Sin embargo, en la realidad esto no es lo que sucede ya que es difícil dividir ambas cosas Algunas empresas optan por no contratar a personas que se vinculen afectivamente o familiarmente y prohíben las relaciones amorosas entre sus trabajadores Las prohibiciones se suelen sustentar en posibles conflictos de intereses reducción de la productividad o disciplina Cuando la relación amorosa se da entre un empleado y un superior esto puede ser mal visto y desde el punto de vista administrativo la autoridad se encuentra comprometida y es peor visto si el superior es de género masculino por las suposiciones clásicas que suelen surgir entre todo el personal de la empresa acerca de los beneficios y preferencias que la empleada podría obtener como resultado de la relación El panorama es distinto la situación se complica cuando la relación es cuando la relación es entre jefe y subalterno es decir cuando existe otro tipo de sentimiento en una relación de dependencia de cargos puede ser más difícil mantener la objetividad en la evaluación de desempeño o evitar que se malinterpreten las oportunidades laborales de quien ocupa un cargo menor lo que genera una situación incómoda en el ambiente laboral Lo recomendable en el caso de que existe una relación de amistad o amor es ser profesionales y discretos no mostrar tratos especiales frente a compañeros de trabajo y a la vez ser conscientes de las responsabilidades que les corresponden para no caer en un incumplimiento de sus obligaciones laborales cada cosa en su lugar amigos los problemas del trabajo en el trabajo los problemas de la pareja fuera de la empresa ahora cuéntanos tú has tenido algún amorío en el trabajo pero sé sincero bueno si tuve uno hace tiempo y le costó el trabajo a la chamba a mi exnovio yo creo que muchos no fueron sinceros por ahí que creen ustedes es que la gente tú sabes sobre todo si están casados dicen no no o dicen sí pero hace tiempo ya se acerca la noche de bruja mi amigos y en Chic Magazine tendremos muchas actividades así que prepárense porque este miércoles un panel de expertos nos hablará de los pros y contras de esta festividad el jueves analizaremos casos reales de actividad paranormal de la mano de psíquicos y parapsicólogos y el viernes celebraremos Halloween al estilo más chic desde el estudio 1 del Venezolano TV amigos ya volvemos con todo lo mejor del entretenimiento del mundo de la música parándula teatro así que no te despegues de la pantalla más chic de la televisión que ya regresamos chau